Y también te dejo invitado para que me escuches porque tengo a continuación un dadito muy especial para quienes siempre dicen que no tienen tiempo. Y ojo que el tiempo es muy importante, en el caso de nosotras las mujeres, a lo mejor para vitrinear, para conocer algún lugar, para tomarse un helado o bien tomarse un rico café. Y por suerte tenemos un lugar donde encontramos todo ese tiempo. Anda a Boulevard del Valle y entrégate el tiempo que tú necesitas. Con sus exclusivas tiendas comerciales y las entretenidas actividades que semana a semana tienen para ti. Así es que ya lo sabes, Boulevard del Valle, tiempo para ti. Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. Bueno y ya de vuelta nuestro segundo bloque, bloque que también tiene que ver con la salud. El día de hoy tengo el gusto y el placer de compartir con una nutrióloga, Marisol Martínez, que en el día de hoy nos viene a acompañar.